¿Es aquí donde preparan las famosas croquetas John Wayne, de las que tanto habla la gente? Hombre, las John Bynes, por supuesto, sí. ¿Qué, probarlas? Uy, sí, por favor, no puedo esperar. Pues ¿sabes lo que le digo? Que le voy a poner una ración entera para usted. Uy, una ración para mí va a ser mucho, ¿eh? Que no, que no, que no, que es que con Mel ya no se va a enterar, que las John Bynes son como las pipas, que la gente empieza y es que ya no para. ¿Y me podría decir cuál es el secreto de las croquetas? Aceite caliente. Y hasta aquí puedo oler. Interesante. Sí, la verdad es que sí. Edu, soy yo. He encontrado lo que estábamos buscando. A ver, si sea la periodista esa tan pesada que quiere que hagamos el reportaje sobre las croquetas, la manda el Sanfrey de Espárragos. Le aseguro a usted que no va a volver a llamar. ¿Y por qué lo dice? Porque... yo soy Pilar Romero. Quería hablar con ustedes sobre una idea a la que hemos estado dando vueltas. ¿Nos sentamos? Claro, vamos con ello. ¿Qué te parecería presentar un programa de cocina? Hola, perdona el retraso. Hola. Es que estaba con Torrebruno negociando su renovación. ¿Estamos viendo si continúa en el dabadabada? ¿Torrebruno? ¿Pero Torrebruno? ¿Torrebruno? Pero bueno, ¿con qué gente te codeas, Pilar? Si me permite estudiarte, claro. Claro, pero no es para tanto, ¿no? ¿Qué tiene Torrebruno? O Luis Aguilé, que no tenga a Marcelino Gómez. Pues eso también es verdad, ¿no? Marcelino, créeme, si yo no hubiera visto talento en ti, no estaría aquí poniendo en marcha un programa contigo. Mira. Firmado. ¿Y cómo se dice el otro padre? Rubricado, ¿no? Pues todo. Todo aquí está. Muy bien, ¿eh? Por un momento me has hecho dudar. Pensé que no te convencía alguna de las cláusulas. No, no, que va, que va, que va. Y lo siento muchísimo, Pilar, pero es que yo de verdad que no puedo hacerlo, lo siento, tengo que dejarlo. Eres único, Marcelino, en serio. Un diamante en bruto. Gracias por ser tan comprensiva. Y yo lo soy. Sí. Lástima la cláusula de penalización que has firmado porque eso te mete en un verdadero problema. ¿Qué cláusula de penalización de que estás hablando? Si te bajas del barco ahora, vas a tener que pagar la friolera de 200.000 pesetas a la productora por daños y perjuicios. ¿200.000 pesetas? A ver, ya tenemos todo listo, ¿eh? Para empezar con las pruebas de cámara. ¿Las pruebas de cámara qué es eso? Bueno, Pelayo, y usted, por favor, póngase detrás de la cámara, ¿eh? No me salga a medio de la grabación. Venga. Oiga, usted, que fijo que es la que manda. ¿A que sí? Porque tiene usted pinta de que no le tose nadie. Soy la directora del programa, Prila Romero, encantada. Encantada. Yo soy Benigna Castro, amiga íntima de la familia y socia, además, de la mujer de Marcelino. Señora, por favor, ¿eh? ¿Por qué me dice todo esto? ¿Qué es lo que quiere? Venga, yo querría tener mi propia sección en el programa, ¿sabes? Yo podría hacer los postres. Enchúfeme, que vea la señora, ven que salgo. Aquí, enchufe. Encienda la luz. Benigna. Benigna, escúchame, por favor. Deja de hacer el ridículo, te lo pido. ¿Qué pasa? Hombre, pues pasa que el programa ya está planteado y que no hay sitio para otra sección, señora. A ver, todo el mundo a sus puestos. Vamos a comenzar con la grabación. ¿Preparado, Marcelino? Pero ya, ya, ya. ¿Sí? Sí, 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 claro. Pues nada, pues vamos a empezar. Es que yo, esta cámara no está más cerca. ¿Se puede saber qué te pasa? Es que me está poniendo nervioso este tipo. Se me acerca, me coloca cosas por encima todo el rato. Intenta hacer lo mismo que hiciste ayer, ¿eh? Yo no sé qué parece hoy que seas otra persona, de verdad, chico. A ver, respira y en un minuto retomamos. ¡Acción! Soy la hija de Marcelino y quiero verle triunfar. Pues yo no sé si has elegido un buen día, porque nos estamos hundiendo. Esto es viajar a la casa de la abuela. Esto es la comida que te abraza. Esto es lo que se come en las grandes casas de España y en las humildes también. ¡Stop! ¡No, no, no! A los directivos les ha encantado el premontaje del piloto. Todo el mundo ha quedado fascinado por esta futura estrella de la tele que tenemos aquí. ¡Marcelino! No pensarán ustedes convertir al asturiano en un plato permanente, ¿verdad? No, no. Si lo que menos ha gustado es la localización. Bueno, pues esto no lo vamos a cambiar, ¿eh? Así que le buscan ustedes otro sitio y Santa Pascua. ¿Quieren algo más moderno? Ya tenemos ese sitio. Está en los estudios de Miramar, en Barcelona. ¿Entonces mi marido se tiene que instalar allí? Bueno, todos los gastos de dietas y alojamiento correrían a cargo de la cadena. Y solo tendría que pasar unos días a la semana fuera de casa. No. Tú te lo piensas y me das una respuesta esta misma noche para empezar a organizarlo todo, porque habría que salir mañana mismo. Mañana. Sí. Bueno, les dejo, que tengo tarea. Adiós. Adiós.